Bueno, ya estamos de regreso. Rápido que se va el tiempo, porque esta es ya la tercera edición del Encuentro Cervecero del Bajío. Y están con nosotros algunos de sus organizadores. Bueno, pues el principal promotor, Felipe Pérez, que ha estado aquí cada vez que hay un evento de esta cerveza. Gracias Felipe por estar aquí. Y ahora están también Carlos Trujillo y Miguel Hernández, que es un productor de cerveza. ¿Tú también? También produzco cerveza y organizo el evento junto con Felipe. Felipe vende cerveza. Exacto, un día de estos dos fabricantes. Ya vamos a empezar. Bueno, platíquenme cómo les ha ido los dos anteriores, qué va a traer de nuevo el tercero, cómo se ha venido acumulando la experiencia. Pues bueno, a través de la experiencia, pues cada vez vamos mejorando más en la cuestión de los eventos, de saber... Yo he visto que si va la gente, si se dan su vuelta. Esta vez, ¿iguales en el parque allá arriba en el...? En el parque metropolitano. No, ahorita cambiamos de sede, que es aquí en la velaria de la feria. Y ahorita Carlos va a dar más detalles. Pero ya en base a toda esta experiencia y que nosotros nos hemos enfocado a la cultura del buen beber, ahora pues estamos como ya enfocados más en el consumo responsable. Hemos visto algunas cifras estadísticas donde, pues bueno, una de las muertes son ocasionadas por accidentes automovilísticos a causa de efectos del alcohol. Entonces nos dimos a la tarea de, pues sabemos que nosotros también estamos ofreciendo bebidas alcohólicas, pero ahora también queremos invitar a los asistentes, pues a un consumo responsable. O sea, el enfoque, el objetivo un poco promocional de esta tercera edición es el consumo responsable. Es el consumo responsable. Y con eso, pues nosotros hemos hablado con las empresas correspondientes a este tipo de campañas. Ahorita nosotros, ahora con este crecimiento de los servicios particulares, perdón, los servicios privados ahí para los diferentes taxis, pues hemos entablado comunicación para que nos presten el servicio. Y en la campaña promocional de nosotros, pues vamos a invitar a la gente que, pues vaya, vaya a pie y que se regrese. O sea, el tema no es no andar en vehículos y tomaste más de qué, de tres o cuatro cervezas. De tres o cuatro ya pueden, este... Con estas cervezas artesanales sí se tomó, no, unas tres o cuatro. Sí, hay que tener, tener cuidado. Entonces, la verdad es... Consumbros responsables o conductas responsables. Cuando se te pasan las cucharadas. Exacto, ¿no? Entonces, son de las cosas que vamos a promover. Y afortunadamente hay una campaña que se llama precisamente No te hagas, güey. No te hagas, güey. Que si ya sabes... Con qué, con qué. Con qué. Con qué es como son los chavos. Y ya que si tú precisamente hablas de esa conciencia también, o si ya sabes que estás borracho, pues no te hagas, ¿no? Ya mejor... No te hagas, güey. No te hagas, güey. Y ya lo utilices. Y esa es la dinámica que vamos a hacer, se va a hacer nuestra propuesta para este tercer... Camisetas que ya no te hagas, güey. Exacto. Entonces, sí, ya ahí las personas responsables de esta campaña, pues ellos traen mucha información, todo al respecto, ¿no? Y te digo, unido a estas personas, a los servicios de taxis, pues bueno, vamos a apoyar para que podamos contribuir un poco a este tipo de... Y entonces me decías que cambian de sede, ¿dónde va a ser la sede? Entonces, Carlos nos puede explicar más acerca de esto. Sí, bueno, cambiamos de sede, es un crecimiento natural del evento, debido a la demanda que ha tenido y a la buena aceptación de parte de... Tanto de la población local como de los que vienen de afuera, los cerveceros, nos vamos a realizar el 3 y 4 de septiembre en las instalaciones de la feria, específicamente en la velaria, este nuevo foro que se... La avenida del Niño por atrás, ¿verdad? Así es, de hecho, una parte importante ahorita que mencionas esa avenida, era el estacionamiento, por los eventos anteriores que había poco lugar. Entonces, ahí por esta avenida está el estacionamiento y la entrada, y hay otro estacionamiento lateral, que es el de Poliforum, que también se va a abrir para que no tengamos ese problema. Y también, como lo comentaba Felipe... El que se entra por Francisco Villa. Sí, así es. Aparte es el de Explora, pero ese pues es para la gente que va a Explora, entonces... Sí, sí. Bueno, ese es utilizable, y otra cuestión es lo que comentaba Felipe, de que vamos a hacer un convenio, ya sea con alguna línea de taxis o con... Con el mismo Uber. Sí. Para... Carify, que ahora también está. Para tener una tarifa especial para las personas que asistan al evento. Bueno, pues vamos a tener una serie de charlas, que ya lo comentaba Felipe, enfocadas en el consumo responsable. Ahora la entrada va a incluir dos degustaciones para que las personas conozcan desde el principio qué es lo que van a encontrar dentro del evento. Estamos también gestionando algunas sorpresas de parte de patrocinadores, como lo es hasta el momento Nissan, como lo es Cervecería Libertad, que es una cervecería artesanal, que ellos se van a encargar de dar una parte de las degustaciones. Otras por parte de Cava Cervecera, también va a dar algunas degustaciones. Cervecería Sierra de Lobos, también dará algunas degustaciones ahí. Entonces vamos a estar, pues, buscando llenar de sorpresas a los asistentes y que... El objetivo del evento que es mostrar el trabajo del cervecero se engalane con todo este tipo de cuestiones. ¿Cuántas marcas, cuántos productores de cerveza están invitados esta vez? Este, pues, por lo regular siempre tenemos 30 lugares para los cerveceros. Entonces nos visitan de diferentes partes. Yo creo que 30, ya en Guanajuato hay más de 30, ¿no? Ya hay más de 30, sí. Algunos por la magnitud del evento, algunos son de poca producción y todavía no se animan a este... A moverlo a este nivel. A moverlo, ¿no? A ese nivel, pero bueno, nos... Hacen para autoconsumo. Para autoconsumo y para... A lo mejor muchos tienen, pues, su propio bar, entonces solamente es para sus bares. ¿Vienen qué gente? ¿Va a California? Vaya California, Aguascalientes, Guadalajara, México, Michoacán. Viene la Asociación de Cerveceros de Michoacán. Obvio está la Asociación de Productores del Estado de Guanajuato, la Prosec. Vienen varias casas importadoras de Bélgica, de Estados Unidos. Eso también es cervezas comerciales. No, no hay cervezas comerciales. Sí nos apoyan con la campaña que comentaba, pero precisamente eso fue lo que logramos que nos acompañen, pero que no participe con el producto. Para recordar las fechas, ¿dijiste en septiembre qué días? El 3 y 4 de septiembre. ¿Sábado y domingo? Sí. En la velaria de la feria. El costo es de 100 pesos. Con derecho a dos degustaciones. Con derecho a dos degustaciones. Hay comida, como siempre. Sí. Rico también. Una serie de eventos. ¿No invitan a los de los trucks o food trucks? Food trucks. Ahorita, le habíamos manejado la vez pasada. Esta vez no se logró ahí llegar a un acuerdo. Entonces, ahora la zona gastronómica va a ser puros. Inviten a las cocineras tradicionales. En eso estamos. Son las abarantas. En eso no estamos. Realmente sí queremos invitarlas. Yo he platicado con algunas, pero a veces algunas por la distancia. ¿Los apoya la Secretaría de Turismo? A nosotros. Sí. En esta ocasión no sabemos si todavía nos va a apoyar. Ojalá. Pues ojalá y nos apoyen a nosotros. Vamos a platicar con Miguel, productor de cervezas, sobre esto que nos está trayendo un rack aquí de tres cervezas que estás produciendo. Que me dices, Genaro Roques es el nombre, ¿verdad? Y es la primera cerveza que está certificada en Guanajuato. Exactamente. Es la primera cerveza con el distintivo marca Guanajuato, que es un distintivo que avala los productos guanajuatenses de calidad. Somos los primeros en obtenerla. Y también, a su vez, precisamente ahorita que hablaba de turismo, también acabamos de obtener el distintivo Guanajuato Si Sabe, que es la parte gastronómica, de alguna manera, que maneja el turismo. Y de la relación que estamos buscando también como productores de cerveza. Esa relación entre la gastronomía y las bebidas artesanales, como en el caso de la cerveza. ¿Estás comercializando así este paquete? Sí, sí, sí. Estamos por unidades y el tripac que nosotros llamamos ya es una tradición dentro de los cerveceros, porque prácticamente todos manejamos ese tipo de cajita para que se lleven los tres estilos el consumidor. ¿Esta dónde se está produciendo? Estamos produciendo en Irapuato, Guanajuato. Sí, y tenemos ahorita ya distribución San Miguel de Allende, Salamanca, Guanajuato, aquí mismo en León. Ya en algunos sitios estamos aquí en León. Y pues prácticamente estamos acompañando al encuentro cervecero, también como expositores del encuentro. Muy bien. ¿Vas a estar ahí? ¿Ahí se va a poder conseguir y comprar esta cerveza? Claro que sí. ¿Se maneja ya también en algunos restaurantes, etcétera, aquí en León? Sí, aquí tenemos prácticamente, no sé si se puede el gol, estamos en Cantoya, que es un restaurante que está en el Hotel Azteca, estamos en Antares y estamos en Cecil Bistro, que es un restaurante del Centro Histórico de León. Luego los nuevos chefs también le apuestan mucho a la cuestión artesanal, ¿no? Correcto. Los lugares más alternativos, yo he visto que hay muchas cervezas artesanales. Bueno, pues muy bien. Falta mucho para septiembre, yo creo que se dan otra vuelta para acordar a todo el mundo ya cuando esté a punto de ver qué avances. Yo creo que sí, ya cuando tengamos todo viene. Con gusto regresamos. ¿Les parece? Pero agradecemos el espacio que nos brindan ustedes. No, pues con mucho gusto. Consumo responsable, eso debe ser una constante siempre. Exacto. Así es. Pero además qué bueno que lo eligen como tema, como frase de propaganda en esta ocasión, de campaña del nuevo encuentro cervecero, el tercero ya en el Bajío. Bueno, vamos a una pausa, continuamos. Vamos a hacer una, creo que un enlace telefónico, ¿no? En cuanto regresemos.